No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es viernes 20 de septiembre. La iglesia celebra la memoria de los santos Andrés Quintáñez, Vítero, Pablo John Asán y compañeros mártires. El Evangelio que vamos a compartir con ustedes se toma de San Luca, capítulo 8, del 1 al 3. En aquel tiempo, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblado, predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritu malicto y curadas de varias enfermedades. Entre ellas, iba María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, Verdecusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que lo ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Las mujeres liberadas y sanadas siguen a Jesús, lo sirven. Ponen al servicio de la proclamación de la buena nueva del reino, sus pertenencias, sus posesiones materiales, su presencia junto al grupo de los doce. Habla de una vinculación de ellas a la persona y al mensaje de Jesús, signo de verdadera acogida de hospitalidad hacia su persona. No se trata de una posesión de ellas por parte de Jesús, sino de comunión y de participación en la misión. No se dispone de ella, sino que se cuenta con ella, con su compañía, con su compartir, con sus posesiones, para crecer y anunciar juntos. La persona no se mide según el criterio de tener o no tener riqueza o posesiones. Eso provocaría una gran confusión. Incluso, Lucas habría tenido dificultades hasta de tipo jurídico, pues no era normal que un maestro apareciera acompañado de mujeres en un proceso de discipulado. Por eso, el criterio ha de guiarse por la capacidad de acogida, de disponibilidad, de apertura al otro, de encuentro personal y liberador y de bienes libremente compartido. El encuentro con la persona de Jesús nos da el entendimiento suficiente para luchar en abierta comunión de personas por la verdad, para poner las posesiones al servicio de la construcción de obras llenas de sentido y de belleza. Nos da la fuerza para luchar y para conquistar el reino, para construir más allá de los límites nuestra propia vida en comunidad, participando con nuestros bienes de la proclamación del reino y hacerlo con orgullo, con honor, con dignidad y sobre todo con amor. Como si el Padre ahora, dirigiéndote a ti, hijo, hija, te dice, como al servicio de la proclamación de la buena nueva del reino, están involucradas todas las personas, sin distinción ni exclusión, como incluso aquello que se posee, se pone a su servicio con generosidad, dignidad, honor y orgullo. Yo, tu Padre, tierno y misericordioso, en la persona de mi amado Hijo, te vinculo a hombres y mujeres que han encontrado el sentido de su vida en el servicio a la evangelización, a la construcción del reino, en justicia, en verdad. Acoge todo el dinamismo misionero del Espíritu Santo. Déjate guiar por él. Únete a muchos en la misión de continuar la obra de Jesús. Que nada ni nadie te haga sucumbir. Que nada te impida servirlo, seguirlo, estar a su servicio. Que tan solo haya un único motivo para poner todo al servicio de la buena nueva del reino. Eres una persona a quien amo. Padre, gracias. Gracias porque tu Espíritu Santo despierta en la comunidad la necesidad de integrar a los que optan por seguir a Jesús, a las mujeres que ayudan con sus propios bienes. A que el proceso evangelizador llegue a muchos y sea realizado dignamente cada miembro de la comunidad y para gloria tuya. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Que sigas pasando un feliz día.